La eliminación de Fernando deja a José Luis Corta solo con el núcleo duro de su equipo. Chigone, Posh y Nacor. Las chicas mientras volvieron a saborear la victoria y comieron caliente por primera vez en toda la aventura. A estas alturas de la aventura os deberíais de conocer muy bien. O no, este es un momento para evaluar debilidades y fortalezas. Yo, si me vais a elegir, yo me quedaría con Mecha. Si me vais a elegir. Ahora estaría alto el debate. Voy, unidad comienza. Tres, dos, uno, ya. Los primeros a humarear. Vamos. Vamos, señor Sobalmás. Muy buena. ¿Cómo está? ¡Perdas libres! Libres, venga, Nacor, arriba. ¡Matrix! Venga, Mecha, venga, venga, échale ganas, échale ganas. ¡Venga, Mecha! Tienes más negro que alma, me cago en Dios. Venga, tira el brazo. Dios. Venga, Lour, tu turno. Ánimo, Lour, ¿eh? Las alturas. Joder, las alturas. ¡Ay, Lour! ¡Venga, Lour! ¡Venga, Lour, que ya no te queda nada! Lour, utiliza los dos brazos. Estás haciendo solo derecha. Derecha primero. Haz izquierda también. Sube la mano izquierda con el pie. Y empuja. Y el que grita, la Irati. Venga, Irati, la última en baño, un paraear. ¡Vai, Irati! ¡Vai, Irati! Esto reapoya a todas las calles. Acá, acá, apoye a dudas. Acá, aquí, Joan. Esto reapoya aquí. ¡Cibre! ¡Merve! Venga, Fernando, el último de tu equipo. Elenca, coge todos los banderines y ya puedes bajar. ¡Aupagorri! ¡Va, Elenca! ¡Ea, Elenca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aupa, Elenca! ¡Venga, Elenca! A ver, uno, cuatro, cinco, tres y dos. ¿Quién es así? ¿Es la combinación? Venga, ahí va, a ver. Pues te digo que ¡correcta! ¡Enhorabuena, que habéis ganado el Juego de Molina! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el nombre del duelista elegido en el campamento Rico. ¡Aníbal! ¡Vamos! ¡Aníbal! ¡Fina! ¡Vamos! 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 ¡Que tienen enfilada! ¡Que tienen enfilada! ¡A por todas! ¡No jodas a ti! ¿Qué han pensado ellas? ¡Ellas han pensado! ¡Vosotros sabréis lo que está a vuestra mano que es nominar! Vamos a empezar por la nominación del grupo. Fernando, empezaré contigo. Venga, a nominar. Pues la persona va a ser... Nacor. Bueno, yo vuelvo a nominar a Fernando. La última vez también así lo hice. Voy a votar a Fernando y que luego corte el hija entre los demás tres. Le voy a nominar a... A Fernando. A Fernando. Corta. Tú vas a nominar directamente a uno de los tres sin saber quién va a ser el primer duelista. Bueno, antes nominé a Javi. El primer día me puso Javier. Muy fácil. Luego Arantxa. Y yo creo que en esta hora voy a ir por Posh. Me cae bien. Bueno, pues Posh y Fernando. Os enteraréis de quién es el duelista en el propio duelo. Dina ganó el último duelo y demostró una vez más que el equipo de los Pumas es el más fuerte y que las quejas de Juanito eran infundadas. El duelo comienza... Tres, dos, uno, ya! Bien, Fernando. Muy bien. Bien, Fernando. Arriba. Arriba. ¡Posh! Dina, has colocado el banderín cuando estabas boca abajo. Eso no sirve. Tienes que ir al agua y volver a empezar. No vale lo que has hecho. Venga. Venga, 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 venga. No te rindas, no te rindas. Agárrate. Con cabeza, tranquilo, que puedes. Venga, venga. Venga, quédate, joder. Quédate aquí. Ven, 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 sube. Rápido, rápido, vuelve. Fernando, vuelve. Venga, rápido, ven. No te rindas. Venga, va, va, va. Venga, ven. Venga, venga. Venga, ven, Dios. Fernando, al agua. Está ya boca abajo. Al agua, exacto. Nada, nada, nada. Una vez que os giráis, al agua. Levanta. Dina, enhorabuena. Vienes la ganadora del duelo. Por lo tanto, continúas en la Patagonia. Los participantes vuelen ya a la unificación y su estrategia es llegar con ventaja a la nueva etapa, sin sospechar el infierno que les viene encima. Esto es El Conquistador del Fin del Mundo. Episodio 10. El pelo largo es más difícil de manejar. Es una poleta y listo, baja. Y hoy está limpio. Ya, no te pongas, ¿eh? Y es el primer día que me parece que me hagan mezco sin gorro. Estamos creando moda. Yo me peiné ayer. Yo me parece que es el primer día que me levanto sin el gorro. Yo paso de peinarme. Yo también. Mira. Porque me empiezo a meter... Yo me peino con las noches. Me pongo el gorro. Y se me caen todos los pelos. Se me queda así, como si me hubiera la miedo una banca, el fristillo. Y ya está, para todo el día. Yo creo que si me sacudo mucho, me sale un salchicho. Tenemos el pelo con volumen. Pues ajúdelo. Hoy somos las leonas de la gol de... Me tocó conmigo. Vamos a comer la prueba. A ver quién se ha ido. Mal presentimiento tengo yo. Pues yo creo que se habrá ido ella. Yo espero que lo hagan. ¿Se ha ido? Esperamos que se haya ido Dina. Pero no lo hagan. Pero... Casi sabe. Son demasiados azules. He visto que Jandú no había manera de echarlo. Se están creciendo mucho los azules. Yo creo que me quieren eliminar porque se piensan que soy la más débil. No he tenido oportunidad de demostrar nada. O sea, no me han dejado. Aquí todos somos egoístas. Todos queremos llegar arriba. Si tengo que apartar a alguien para tirar para adelante, lo voy a hacer. O sea, no me lo voy a pensar dos veces. ¡Oh! Ya, ya estáis en el colegio ya, ¿no? Que duro estoy. ¿Qué más me jodes a hacer la maleta? ¿Qué cuesta? Un momento de los días. Hambre, frío... Es que me escurro para abajo. Ven por culo. Como vamos al rico hoy, por lo menos... Es que me ha cogido el cariño. Está poniendo tirafondos para colgar cuadros. Yo tengo que poner papel para empapelar las paredes de la cueva. La lucha diaria contra el puñetero saco. ¡Vaya a ganar! Dejadito. ¡Ay, mire a ganar! ¡Casi! Te vas con tu demiados. ¡Casi! ¡Esta te vaTV! ¡Esta te vas con ti! ¡Esta te vaTV! En un ratito volvemos. ¿Qué pocos somos? ¿Tenemos 300 tampoco? Bueno, espero no volver más a este campamento, ¿eh? Yo lo desnudiciera. Se dejamos para los osos. ¡Uh! 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 ¡Gracias! Buen día a todos, ¿eh? ¿Estáis bien? ¿Con ganas? Sí. ¿Corta? ¿Tú también? ¿Animado? Ganas de comer. ¿Ganas de comer? Bueno, pues si ganas a lo mejor tienes el premio de comida. ¿Ya tía, animada? Sí, recuperadas. ¿Recuperadas? Bueno, ahora me cuentas. Entrégame la curriña porque vuelvo a estar aquí en juego. Perfecto. Va, así. Bueno, y ahora sí. Venís de una victoria, del campamento rico y lo que es más importante, de comer caliente por primera vez en la aventura, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuéntame. Una alegría. Sí, no, muy contentas. Pero sabía todo a gloria. Entonces se puede decir que en día y medio, bueno, por lo menos habéis podido... Sí, sí, tenemos otra cara. Un poquito, recuperar un poquito de chispa. Sí, sí, sí. Bueno, pues tendréis que emplearla hoy. ¿Vale? Bueno, y en vuestro caso, Juanito, vine a que gano el duelo y le mando a Fernando para casa. Muy bien. Pues, Juanito, ¿tú qué decías? Tengo aquí a la ONU representada, no tengo fe en este equipo, están los equipos descompensados, no sé cuántas cosas dijiste al principio, quedáis siete, no sé si son cuatro... No, ya estás poniendo palabras... Eso está dicho por ti, Juanito. Si no te acuerdas, ya es tu problema. Pero al principio no estabas contento con tu equipo. Y mira, te estás llevando prácticamente de calle. De momento, de calle en lo que es el concurso. Si tú crees que no estabas contento con un equipo desde el principio, yo no lo esquimo así, pero bueno. Y corta, sois, ¿cuántos? ¿Tres y tú? Cuatro, ¿qué tenéis? Tres es del tambor. Suficiente. ¿Suficientes? ¿A qué queréis más? Te recuerdo tus palabras en el juego aquel famoso del tanque, que perdisteis a tolas. Sí. Es decir, esto está descompensado, no me gusta ganar así porque somos claramente favoritos y somos los más fuertes. Exactamente, porque eso ya sabía. Estabais sobraos y mírala cómo estáis. Desde equipo tan fuerte que eres, al final, sois cuatro, tres y tú. Echamos, a ver, a ver lo que quieras. Bueno, ya veremos a ver qué pasa hoy. Exactamente. A veremos qué pasa hoy. Exactamente. Pero te voy a decir que de tan sobraos, de repente sois los que menos estáis. ¿Y qué? Estamos de puta madre. Vivos. Vivos y con ganas de matar a cualquiera. Y tú estás en peligro. ¿Yo también en peligro? Bueno, pues yo me defenderé tranquilo, yo también me defenderé. Bueno, chicos, te veo en plan guerrero. Mira, eso es bueno. Eso es bueno. Yo en poco tiempo cambio de... ¿Ah, sí? Sí, de frío a caliente. Veremos si al final de nuevo estáis de bueno o no. Igual que las culebras. Bajo cero están, pero cuando caliente andan así. Te cuido que estoy herido. Ni para tomar impulso también. Te cuido que estoy herido, ¿eh? Vale. Que este año no te he mordido todavía, ¿eh? Bueno, chicos, estamos ante lo que va a ser el nuevo ojo de inmunidad. Además, un clásico que es el tumbapalo. Muy atentos, porque la explicación que yo os de a vosotros la vais a tener que dar a vuestros respectivos equipos. Entonces, tendréis que hacer lo siguiente. Con el tronco ese que está en horizontal, golpear el que está en vertical. ¿Con qué objetivo? Con el de tirar el tocón de vuestro color. Pero el tocón que caiga en primer lugar, ese color, ese es el que gana el juego. ¿Por qué os lo digo? Porque tú igual quieres tirar el tuyo y tiras cualquiera de los dos. Y al revés. Entonces, tenéis que golpear, pues tenéis que saber dónde golpeáis, cuándo golpeáis y cómo golpeáis. El primer color en caer gana, el segundo, queda en segundo lugar y va el campamento pobre, y el tercero va a la cueva. Ahora bien, ¿cómo utilizáis el tronco que está en horizontal? Os tenéis que subir a él, arrancado voy, y columpiaros. No podéis tocar con los pies en ningún momento el suelo. Entonces, una cosa, vais a participar, capitán, más tres de cada equipo. O sea, cuatro por equipo. Tú corta, sois cuatro, ¿no? Sí, sí, no se ha perdido alguno. Vale, pues los cuatro participáis. Vosotros sois seis, más contigo, vale, pues tienes que elegir tú y otros tres y el resto se queda afuera. Y lo decides salir con tu equipo. Y en tu caso creo que queda una afuera, ¿no? Porque sois cuatro y tú cinco, vale. Pues una tiene que quedar afuera. Aquí tengo, bueno, o sea, lo que os pongáis de acuerdo, como veis hay tres troncos. El tronco no corresponde con el color de arriba, ¿eh? Entonces, bueno, hacemos lo siguiente, hacemos un sorteo. A ver, mano inocente, Irati, venga, el color que tú saques se elige en primer lugar. Pues mira, casualmente el rojo. Mira y dime desde dónde vas a golpear. No sé cómo va la, o sea, no tengo ni idea cómo va la prueba, o sea que... Bueno, te recuerdo que el tocón de arriba no es el cambio de sitio. Ya, ya, pero no, quiero decir que no sé, nunca he hecho, entonces estoy un poco del medio. ¿Del medio? ¿Tú eliges aquel de allá? Sí. Vale, entonces el equipo rojo golpeará desde allá. Perfecto. Y ahora vamos a ver quién elige, si Juanito o corta. Venga, a ver, el inocente. Venga, Juanito, eres el segundo en elegir y luego, pues, lógicamente corta, te quedas con lo que quieres. ¿Viste de aquí? Vale, perfecto. Entonces, el equipo de los fumbas golpeará desde ahí y tú corta desde el lado de ahí. Yo también tendré que ver, a ver qué tengo que escoger. Ya sabía yo. Ya tienes ya asignado el lugar. Venga, os vais con vuestros equipos y luego ya cuando estéis preparados venís y empezamos el juego, ¿de acuerdo? Venga, cada uno por ahí y tú por ahí. Venga, corta. Luego te quiero ver, luego. A ver si te lo voy a hacer luego. Sí, sí, sí. Haz el caballo. Vamos a quedar. Vamos a proteger. Bonito, habrá que proteger. Es que es lo que me gusta. Este igual se queda, ¿eh? Tú te igual te quedas aquí, ¿eh? Si hay vida, eso, si se puede sacar la vida. Los pastos que hay. Qué terrenos, ¿eh? Ha habido con un caballo y una vaca, bueno. Coger un caballo, un montón de vacas. ¿Cuántas vacas tendrías? ¿Cuántas vacas tendrías? Aquí con este terreno, 500, ¿eh? Cortañán. Corta, corta, corta. Cortañán. El duda corta. Bueno. ¿Te han explicado algo? Un palo, un cúrpito y arriba hay tres cacharros. Entonces, tenemos que montar. Hay tres troncos colgados de cadenas, dos cadenas, dos cadenas. Y con el balanceo. Sin tocar el monto, tenemos que hacer balanceo y el primero que eche. Tenemos que hacer balanceo todo. Sin tocar el suelo. Sin tocar el todo, exactamente. Ah, hacer balanceo y que se caiga el... Exactamente. Cuéntanos. A un tronco, golpear, y arriba hay tres barriles, pum, pum, pum. Y el primero que caiga gana. Tenemos, participamos cuatro. Tenemos que quitar a una. Hace falta cuanto más peso... A ver si me quedo fuera ánimo y si entro. Pues ya está. O sea que... Como queráis. Decide, tú y yo a ti. La que menos pesa es que... Pero es que me da palo. Es que... No, a mí me da igual, yo sé que... ¿Qué va a tener más ventaja? Pues evidentemente corta. Estamos cuatro contra cuatro. Las chicas ahí van a andar mal porque no tienen la suficiente fuerza como para golpear. Bueno, ahora viene cuando la matas. No, cuando la matas no, Juanito. Yo tengo que estar ahí. Evidentemente, tú también. Y los dos chicos. Y la duda está, yo creo que usted tendrá más fuerza. Sí, 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 sin pensarlo, por supuesto. Entonces hacemos otras cuatro e intentas coordinarnos. No, no. Tipi tapa no sirve ahora. Y up. Y up. A ver, egoístas. Yo por mi parte egoísta porque quiero ir al muy pobre y ella por parte suya. Egoísta que quiere ir al pobre. No, 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 tú por mi parte egoísta lo que quiere es ir a la... A la cueva. Y ella lo mismo. Y ella también tendría que decir lo mismo. Pues ya está, pues estamos igual. O sea, el que no tiene nada que perder soy yo. Yo sí que no tengo nada que perder. Efectivamente, claro, que sí, que sí. Lo que le estoy dando la opción también es que se defienda y que diga y que comente. Por eso yo se lo digo a la cara, no se lo digo de espaldas. Claro. Pero es que lo peor de todo es lo que dijeron. O sea, que ya te lo dijeron a ti. Podés sentar a Jandu al lado mío para que me elijan a mí. Los chicos hicieron lo mismo ayer. Me llevaron a pos para coger a Fernando. ¿Por qué no está hablando de la mina? Pues si lo dijo él. Si lo dijo él. Pues porque están pensando ya en perder. No, no, no. Porque estamos hablando. No, no, no. En los pasos también hablamos de quién se va a la final también. Hoy no es perder o ganar, es pura suerte. Es el día a día. Estamos siempre con lo mismo, coño. Pero el día a día, ¿qué tenemos que hacer hoy? Si no salimos primero, ¿qué tenemos que hacer? Terceros. Ya, pero quedamos como haya que quedar, no premeditadamente. Es que ahora me está echando la culpa a mí. No, estoy señalando por ahí. Ah, que somos todos, ¿eh? Que no soy la única. Lo que pasa es que yo lo digo a la cara. Eso es el problema. Todos hemos dicho de no de quedar segundos. No soy yo, ¿eh, Inma? Si no hace falta que se lo diga, ya lo sabes. Ya, pero es que me señala a mí. No, no, está señalando a mí, pero a mí me lo paso por aquí. Ya ves. ¿Eso puede pensar en el juego? Sí, sí, no. Y ojalá que ganemos. Ojalá que ganemos. Esa es la mentalidad que hay que tener, ganar. Bueno, ahora los que vais a participar, al tronco y el resto detrás del equipo. ¿Has oído? Cuéntate aquí, tú, atrás. Cubas, guanacos y cóndores, atentos. No se pueden tocar las cadenas y no podéis tocar en ningún momento con los pies el suelo. Os lo aviso. No tocar cadenas y no toquéis el suelo. ¿Estáis preparados, equipo azul? Equipo rojo, ¿listas? ¿Guanacos? ¿Sí? Sí. El juego de inmunidad comienza. Tres, dos, uno, ya. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, por la nación! ¡Mueve las piernas! ¡Mueve las piernas! ¡Mueve las piernas! Tienes que balancear las piernas. ¡Ando! ¡Las piernas! ¡Las piernas! Y uno se baja, vale. Puede bajar, caber. El resto, así, golpeando. ¡No! ¡Pulso! ¡No, no, no! ¡Pulso! ¡Venga, venga! ¡Pulso! ¡Venga, eh! ¡Pulso! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! A ver, vamos a poner... ¡Vamos a hacer dos, otra vez, a ver, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, Nescai! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Venga, no es más fuerte! ¡Venga, balanceo! ¡Ahí hay! ¡No pegamos! ¿Qué pasa? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No pegamos ahora! ¡Venga! ¡Ahí, hay que coordinar! ¡Hay que coordinar el balanceo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adá, adelante! ¡Venga! 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 ¡No te veo mover ya más! ¡Los pies! A ver, más atrás todo. Vamos a cambiar un poco. Chocones, la pieza de arriba, ¿eh? Vamos a cambiar el poco. Vamos a poner en lo más largo. Hay que dar... Vamos a ver. Vamos. ¡Qué ganesca, ¿qué? ¡Vamos! Está moviendo el tocón rojo y el verde sobre todo. ¡Venga! Dejadle que vaya un poquito atrás. ¡Hacemos demasiado rápido! ¡Dejadle que vaya atrás! Venga, corta, que ya va. Se está moviendo, se está moviendo, venga. Se ha movido ya nuestro también. Venga, pero si no hace forma aquí. Ya no le hace nada. ¡Vaya, vaya! ¡Ay, atrás, más atrás! ¡Vaya! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y el primer color en caer gana! ¡A ver si mueve! ¡Venga, bros! ¡Y el pulpo es a ver! ¡La cueva! ¡Esto va a tomar por juego! ¡Andra, corre, corre, para allí! ¡Costa abajo! ¡Vamos, chicas! ¡Estáis cerca de ganar! ¡Vamos! Ya saben cómo la han puesto, hombre. Ya saben cómo la han puesto. ¡Costa! ¡Costa es igual, corta! Sí, sí, los cojones. ¿Habéis elegido los lugares? ¡No hay lugar aquí, hija! ¡Háltela! ¡Háltela! A ver, vamos, voy a montarlo otra vez. A ver, se están yendo para allí. Tiene costa abajo para allí. ¡Morre para atrás! ¡A ver! ¡Vamos, venga! ¿Dónde me habéis puesto? ¿Qué habéis puesto aquí el verde? ¡Cabrones! ¡O putas! ¡Habéis elegido vosotros, corta! ¡Mierda, no! ¡Habéis elegido vosotros! ¡Venga! ¡Mierda, hostia! Si no tiramos, no hacemos nada. Es que, hostias. Es que, es que, es que, así no, ¿eh? ¡Ole, estamos así todos! ¡Hostia! ¡Cago en Dios! ¡Hay que tirar con los pies, hostias! ¡Vamos, hostia! ¡Haces un movimiento de golpe con los arancés! ¡Vamos! ¡Coordinad el golpe ahí! ¡Coordinad el golpe! ¡Están tranquilos, eh! ¡Están parados, eh! ¡Descansar! ¡Vamos a trabajar para los demás! ¡Es mejor estar quietos tumbados aquí! ¡Es que todo lo que se haga, se va allí! ¡Está caída allí! ¡Tiene caída! ¿Por qué es que han puesto el nuestro aquí? ¿Sabes lo que teníamos que hacer? ¡Sentar y no hacer ni dar un golpe! ¡Y vamos al campamento, pobre! ¡No le des, eh! ¿Por qué le das? ¿Eh? ¡No trabajes! ¡Bájale ahí! ¡Bájale ahí! Si paráis corta, estáis favoreciendo a otros equipos, ¿eh? Sí, no, no estamos favoreciendo a los demás. Bueno, tú verás. Si pierdes, te vas a la cueva. Pues iremos. ¿Ya sabes lo que hay? Sí, pues iremos. ¿Por qué habéis puesto aquí el nuestro arriba? ¡Te ha tocado ahí, te lo recuerdo! ¡No! ¡Te ha tocado ahí! ¡No! ¡Aquello, digo! ¡Esto me importa luego! ¡No, no! ¡Habéis elegido el sitio! ¡No! ¡Habéis elegido el sitio! ¡Me cago en Dios, que no! ¡Lo que quieras! ¡Me cago en Dios, que no! ¡Me cago en Dios, que no! ¡Me cago en Dios, suéltame esto! ¡Me cago en Dios, suéltame todo! ¡Me cago en Dios, suéltame todo! ¡Me cago en Dios, suéltame todo! ¡Me cago en Dios, que no! ¡Me cago en Dios, que no! ¡Puedo estar arriba, que no! ¡Que trabaje su puta madre! ¡Vamos al campamento pobre, directo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que no van a echar! ¡Adelante! ¡Verdes! ¡Verdes, podáis hacer que sois vuestro capitán o no! ¡Si no lo intentáis, vais a la cueva sí o sí! ¡Miremos de puta madre! ¡Ya sabéis lo que hay si perdéis! ¡Es tonto no somos, eh! ¡Todavía no ha ganado nadie! Podéis quedar segundos, lo que queráis! ¡Vamos, pumas! Más atrás, más atrás. ¿Qué voy a decir? El suyo, me cago en Dios. Qué injusticia. ¿Te bajas bien? ¿Te estás echando a los demás? ¿Ves que eche? Pero que no con la ayuda nuestra. Ya he visto ya dónde estaba el nuestro, ¿qué te crees? Venga, chicas, desde que los verdes no están, habéis avanzado mucho. Habéis parado y es cuando el baño se ha movido un poco rojo. ¿Vosotros, Pérez? Avisadme, jodidas. Venga, parece que está ya ahí, a punto de caramelo. Paredes que está a punto de caramelo. Bándones, ganadoras del juego de inmunidad. ¡Humas, guanacos! Hay que decidir quién queda en segundo lugar y quién se va a la cueva. A seguir con el juego. Vamos a la cueva. Crecen por culo. Que se arrien de su puta madre. Marito, que vais bien. ¿Os falta poco? No quieren. ¿No quieren tirar? Bueno. Tienen estrategia ellas. Ellos. Corta, ¿váis a participar, sí o no? ¡No! ¿Seguro que no? ¡No! ¿Y el resto del equipo dice lo mismo? No, soy yo el capitán. No, no. Yo pregunto a todos. ¿Sois un equipo? Capitán, soy yo. Vale, Nacor, ¿estás de acuerdo con el capitán? Ya por intentar no perdemos nada, pero bueno. Si queréis intentar, intentáis. Yo. Yo, Nacor, vosotros veréis. Me tenéis que decir. ¿Es el malde? ¿No va a ser tirado de Juanito? ¿Eh? Sí. Juanito no lo va a echar solo. Si nosotros ayudamos, Juanito va a ser el segundo. ¿Qué vais a ayudar? ¿Para que sea el segundo? Bueno, tenéis que decidir ya. Porque desde luego, si no participáis, el juego ha finalizado. Y os vais directamente a la cueva. ¿Por qué? Dime qué razón para eso. Dime qué razón. Dime qué razón. Esa es mala leche encima del tronco. No, no. Dime si no lo están. Si no echar ese molde. Al tronco. No. Al tronco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no te vas a la cueva. Venga, venga, ¿eh? ¿Qué cuesta? Para abajo, ¿eh? Eso ya lo sabemos, pero ha ido el sorteo. No, el sorteo no ha sido. Han puesto a dedo. ¿Sorteo qué? Corta. Ahí va el sorteo. No, el sorteo no es. Los cacharros. Nadie me suyo a mí y a que te tiro yo. Corta. Venga, con el equipo. Venga, pues. ¿Sorteo qué? Si no tiran, ya no va a tirar. Aquí tienen en ellos una estrategia. Siempre igual. Siempre igual. Me cago en Dios. Siempre igual. Yo todo en contra mío. ¿Y los ha tomado por culo? Programa y su puta madre. Siempre estáis haciendo lo mismo. Pumas y guanacos. Ahora, si queréis, podéis tocar las cadenas. Os podéis agarrar. Me cago en Dios. Al puto tronco. Hostia puta. El que tenga que ganar, que gane. Venga. Venga, azules. Tenéis que darle con más frío. Me cago en Dios, hijos de puta. Me cago en Dios. Y los ha tomado por culo. Cabrones de la hostia. Y los ha tomado por culo. Me parece injusto lo que estoy haciendo. Me cago en Dios. Te lo digo a ti. A pa' cortar. Es más regular. Venga, venga. Venga, entre cuatro hay más fuerza que entre dos. Ponle otra vez. Ponle otra vez. No subas. No veis que está echando el otro. No veis que está seca y cae todo. ¿A dónde crees que va? Que está abajo. La mierda siempre va para abajo. ¿Has visto a alguno que se ha cagado y se la ha subido aquí? Cuando cagas, baja por aquí. Eso está inclinado. Ya lo sé. Es que aquí no hay nivel. Qué puta casualidad que el rojo estaba por abajo. ¿Qué queréis? Que no os leen machistas. Os llamarán el hijo de putas. Igual. Venga, cae todo atrás. Venga, cae todo atrás. Va. Eso es. Va. Eso es. Va, va. Eso es. Bárbaro, los dos. Un poquito. Bien. Eso es. Adelante. Adelante. Eso es. No queda nada. Sigamos, sigamos. Vamos. Bien, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, bárbaro. Ahí va. Bárbaro. Bárbaro. Pero solo no ha caído tampoco, ¿eh? Solo no ha caído tampoco. Hemos hecho esfuerzo. Solo falta que caiga. Solo. Eh, eh, tú a lo tuyo. También si van de listas, que vayan de listas ya. Parece que hemos tirado de la cuerda. Ahí ha caído. Eh, nadie hace una declaración. Vale, vale. Eh, si no, abandono el campamento. Si alguien hace una declaración, me marcho del campamento. Brumas, en segundo lugar. Campamento pobre. Guanacos, volvéis a la cueva. Vamos, venga, vamos, rápido. Hablar un poquito, descansar y nos vemos enseguida aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Está bien, ¿eh? Chava, esto es el premio al mejor perdedor. Para Corta. Sorio. Toda la hora que tenemos jabón. Sorio, pero no voy a ir para allá que me da miedo. En serio, igual me la estampa en la cara. Para Corta. Premio al mejor perdedor. Con todo corazón. Con cariño. Con cariño. Un besito. ¿Somos gilipollas o qué? Sorio, nada, Juanito. Que no lo tocaban, ella. Si lo tocaban. Que lo estaba estirando en vosotros, los troncos. No pasa nada, que no. No, hay que ser legales. Que sí, que no pasa nada. Que no podemos hacerse aquí el parete. Que no. Salía así, salía así mismo. El equipo verde tiró el rojo. Que no es legal. No es que hasta cuando van a tener más fuerza que nosotros. Que no, que no llegaban a los troncos. Si no, que no tocaba el tronco. O sea, apenas tocaba. A pujidos y gritos no se cae eso. ¿Qué va a la hostia de verdad? ¿Qué va a perder, flipos, tío? O sea, dicen concursos de deportividad, de deporte y de qué. No demuestran deportividad ni demuestran nada. Es que es una hostia. Que no digáis nada, ahí está. ¿Qué queréis? ¿Que gane una chavala, el conquistador? Pero qué manía con las chavalas y no chavalas, tío. Que somos personas. Tiramos igual. No vas a estar enfadado. Voy al pobre para salvar otra mierda y nominarme a mí. No te jodas. Bueno. Bueno, no. ¿Al que le toque? No le toque, ¿no? Podríamos hacer como cortes y quedarnos ahí y que elijan ellos. La toma porque lo que no voy a hacer yo es gastar toda mi fuerza para salvar otra persona. Pero vamos a ver. La otra persona en este caso no tiene ninguna culpa. No empezamos a tocar los cojones. O sea, ¿no te sientes con la otra persona? Sí, Jando, tiene razón. No tiene ninguna culpa la otra persona. Ninguna. O sea, que no te sientes con la otra porque no tiene ninguna culpa. Bien, equipos. ¿Se acercáis, por favor? Y corta cuando quieras dejar de jugar. Te colocas acá. Venga, cóndores, pumas, guanacos. A posiciones. Bueno, este juego de inmunidad ha finalizado de la manera que ha finalizado. Cóndores, sois las ganadoras de este juego. Por lo tanto, campamento rico y todos los premios. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Me lo juro que muy contentas, ¿no? Sí, 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 joder. A gusto, muy contenta, sí. Y luego, independientemente de lo que digan y dirán luego, desde luego habéis sido el grupo más coordinado, no habéis parado en ningún momento y habéis obtenido ventaja, además, cuando uno de los equipos ha parado de golpear. ¿Qué te parece todo lo que dicen ellos? No sé, yo creo que pueden decir que está a cuesta abajo. Nosotras también, si está a cuesta abajo, para tirar para arriba teníamos que hacer más fuerza. O sea, al final, bueno, hay variables. Si queréis hacer matemáticas, yo soy de letras. Eh, 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 ahora no vengas aquí de lista, ¿eh? Yo qué sé, no, lista no. De lista no. Lo que hay que caer está a cuesta abajo. Y os voy a decir que hay matemáticas y su puta madre. ¿Eh? Cuesta abajo. Y si quieres, te comprobamos. ¿A qué no tiene cojones para traerme un nivel? Cuando tú has parado de golpear, ellas han avanzado. Es igual. Y cuando tú has dejado de golpear, los pumas han quedado en segundo lugar. Entonces, si te vas a la cueva, tú busca todas las excusas que quieras, pero si te vas a la cueva es porque no has competido. Yo, Julia, mira, toca. Sí, sí, Roquefeller. Y el resto del equipo le habéis hecho caso al capitán. Vale. Y él se está riendo. Bueno, a mí no me vas a enfadar. Yo no me voy a la cueva, yo no voy a estar en peligro y yo no me voy a casa. El resto del equipo, no sé, habéis sido sumisos a las órdenes del capitán y creo que no todos estabais muy de acuerdo. Eh. La Cor, Cheone y POS. ¿Algo que decir? Rubia. O rubio. Déjales hablar. No, hablaré yo, soy el capitán. Y no hablas nadie ahora. Pero, si eres un capitán, pues no eres un dictador y aquí tú no puedes mandar callar a nadie. No les puedes callar. No, 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 no. Chicos, ¿quieren decir algo o no? Sí. Si es por mí, podéis hablar. Sí. Si estáis asustados con el capitán o lo que sea, vosotros veréis. Asustado no. ¿Queréis decir algo o no? ¿Nada? Vale, estáis en vuestro derecho. Juanito, con tu equipo también, con tu equipo también te has enfadado un momento dado, ¿eh? ¿Qué pasa, que no iban a tirar o...? Bueno, porque habíamos hablado que en caso de no quedar primeros que íbamos a ser terceros, pero viéndolo de esto que Cortana iba a tirar, pues evidentemente había que seguir en el juego y había que darlo todo. Y bueno, pues mira, pues para una o para alguno o para alguna va a ser perjudicial y para otra va a ser beneficiar, se va a beneficiar, ¿no? Pero el juego es así. La cuestión es, Cóndores, que habéis ganado legalmente este juego, lo habéis hecho estupendamente bien y gracias a eso os entrego la icurriña que simboliza la inmunidad y lógicamente campamento rico y un premio adicional. ¿Una duchita? Pues mira, duchita no, pero... Pero que pida el macarrones como ayer, que les llevas el macarrones. Pero mira lo que hay aquí, esto es lo que habéis ganado esta semana. Bueno, descúbrelo, para que lo veamos todos, a ver. Ahí tenéis, para peinaros, para quitaros los pelitos, un poquito de jaboncito, me imagino, para limarte las uñas también. Bueno, antes muerta, que sencilla, que dicen allí, ¿no? Vale, bueno, es que ricasco, es que ricasco. Bueno, nada, campamento rico, me imagino. Sí, sí, sí. Y bueno, pues volveréis al campamento rico, enhorabuena de verdad, chicas. Así que venga, ahora cada uno por su camino. ¡Aún! ¡Vamos! Hemos venido a jugar, estamos jugando limpio, estamos intentando darlo todo en las pruebas, y pues a veces no salen bien, otras veces pues no acertamos, pero siempre acabamos satisfechas, aunque ganemos, aunque perdamos, lo damos todo, y eso yo creo que es bastante premio. Es que me gusta la aventura, y me apetece llegar lejos, aunque sea. Ni una rima tan prensada, con el acuerdo que le hable. No, era difícil. Pero ahora mismo lo que más me duele, la injusticia. Mucho. O sea, yo me veía en peligro, ¿no? Y todos habíamos hecho un pacto de ir a la cueva, en caso de no poder, o sea, en caso de no quedar primero, quedar terceros. Para nominar, que estábamos todos de acuerdo, de nominar a Imai. Llevan tiempo comentándolo, ya me entra por un oído y me sale por el otro, sinceramente. Y lo que me extrañó realmente, no sé por qué, es que al final, si iran con el juego, quedarán segundos. O sea, yo estaba flipando. No sé por qué lo hicieron, yo creo que porque Juanito les dijo lo que les dijo, porque realmente era injusto. Hemos venido a participar. Las cosas salen como salen y se acabó. Preparar la prueba para pensar en tu nominación. Salen como salen. Y si hemos hecho segundos, hemos hecho segundos. ¿Y punto? No se podía tirar la cosa. ¿Y punto? Si paran de tirar, no me eches la bronca a mí, porque yo no estaba... Y vos no nos estabas puteando, Juanito, cuando no queríamos tirar. Hijo de puta, nos dijiste. Así nos dijiste. Bueno, es una expresión. No, es una expresión, pero nosotros estábamos dispuestos a no tirar, pero con esa expresión a huevo nos obligabas a tirar de nuevo. Bueno, pues entonces no haber tirado. No, no te rías, no haber tirado. ¿No viste cómo te estabas poniendo? Que no haber tirado. Que estás en tu derecho a no tirar. Nos vimos presionados por Juanito decir, ¡ay, hijo de puta, tiran! Hombre, y esa es una forma de... de coacción, digamos, de que siguiéramos, siguiéramos. Por ejemplo, de mi parte yo me hubiera ido a la cueva. Así de claro. Porque aquí hay que mojarse todos. Gente que llega a la final y que no ha hecho absolutamente nada, no es justo. ¿Por qué no podemos preparar un resultado para... Pero es que además que no, que no hubiera tirado y se acabó y hasta ahí no hubiera pasado nada. Hombre, es que es algo vergonzoso. Yo te soy honesto. Yo tiré hoy, yo tiré hoy allí porque da vergüenza, hombre. Se raja el equipo de los varones, del equipo contrario. Y están las mujeres y también nosotros nos vamos a rajar solo por hacerle... solo porque una compañera se vaya. Hombre, también se mira feo. El televidente también va a decir, ¿y esto? ¿Qué manera de... de joder? Es un egoísmo malo. Así de claro. Y yo tiré por eso. Cada uno mira por sus intereses. porque yo he hecho una prueba, yo también he hecho otra prueba. No, porque tú no has hecho. Porque si has hecho, pues no. Te ha tocado, te ha tocado. Y no estoy interesado en que se quede, ni mucho menos. Porque yo lo sé. Pero era muy egoísta por tu parte. No, 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 vamos a ver, primero o tercero. Y ahí la condenamos a esta. El que no haya demostrado, tampoco le hemos dado oportunidad de demostrar a ella. No se la hemos dado, ¿eh? Porque no ha participado en casi ningún juego. Y así en la asamblea lo hubiera nominado a ella. Sí, lo hubiera nominado por convicción. Pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver poner en pos, o sea, tu propio interés para perjudicar a los demás. Pues no. Pero no era solo mi propio interés. Bueno, y de los demás, me da igual. O sea, eso es... O sea, todos como creéis que es la más débil a por ella, y así nos libramos nosotros. ¿No me parece justo? Que no, que no es justo. Y te digo que rectifico y le pido perdón a Inma y... Es que yo he hecho una prueba, es que yo he demostrado, es que yo he hecho otra prueba, es que yo también he demostrado, es que yo he ido dos veces. Ya no. Es que pasan y Aníbal no han ido. No. O sea, tienen lo mismo que demostrar. No sé nada. Yo no sé nada, ya sabrán por qué discuten. La idea de mandar a Inma de todos. De todos. Yo te imito como capitán. No. El que más votos saca es de capitán. No, 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 de mitad. No, no, pero sí, no, no, quiero que alguien si quiere hacer mejor que yo, que haga. Que no, que no. Yo no voy a obligar a nadie. Yo participaré. No importa nada. Bueno, eso ha sido yo creo que un voto de humildad de él. También yo creo que tendría él muy claro que querríamos que siguiera él como capitán. Si tuviéramos la oportunidad de elegir, le elegiríamos a él, seguro, no hay ninguna duda. Esto es el problema que tiene mi equipo. Siempre me van a putear a mí. Aquí es en el deporte mío. Siempre soy yo el que tiene que pagar todos los platos. Y a mí me da lo mismo. Si tengo que estar 30 días en la cueva metido, yo viviré ahí. Puedo vivir solo 30 días, 40, 50 en la cueva. Me cago en Dios porque comerá el que me venga a acercar, le corto la cabeza con la hecha y lo como. Lo aso. Y el primero que me venga a mí con una hostia lo corto a él y le aso. Pero a mí las injusticias, me cago en Dios. Toda la puta vida llevo yo peleando contra las injusticias. La puta cueva y su puta madre. A partir de ahora empieza nuestro conquistador. Tengo tres gladiadores ahora. Ahora es la pelea de verdad. El tesoro de las chicas. Con esto hay más guapas y más bellas. Esto duele un poco, que lo sepáis. Pero va bien. No lloro por pena. Me sale la lagrimia. Ten cuidado, no me pises. Es que estoy cogiendo setas. La música del murciélago para lavarse la cabeza. I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Mercy Pretty woman. Won't you pardon me? Pretty woman I couldn't help but see Pretty woman And you look lovely As can be Are you lonely Just like me 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 Ya tenemos a la capi guapa. Perfecta. La capi siempre está guapa. ¿Eh? Nada más. Oye, vamos. Chapo, chapo. Tengo un arte que flipas. Ya te digo. Yo creo que es el mejor momento, ¿eh? Sí, ahorita. Pues vamos a hacer la maniobra. Tomad por vos. Una puta mierda. Estafadores son todos. Venéis para grabar hoy. Os vais a poner las botas. Me imagino que habrá asamblea por los verdes y las chicas... Las chicas... No sé, ya las chicas... No sé si volverán a repetir a una chica de nuevo a Dina o cambiarán conmigo o Isma. Handu también está en el punto de mira por parte de ellas. Hay que esperar. Lo que nos importa es hacer fuego ahora y cuando venga el correo... O sea, esperemos. A ver, estoy contenta, evidentemente, porque me voy a liberar. Espero, no sé. También depende de lo que decía las rojas. Pero luego también... No sé, iba a encontrar a todo el grupo, estar aquí. Pero bueno, una semanita más para mí. A ver, mi sitio... a ver, mi sitio... No se puede hacer nada aquí. Tranquilos. Va a caer un azul hoy. Sea quien sea. Si no, Julián. Vea lo mismo. Vea una pedrada y se queda ahí. Vamos a hacer los huevos justos. Ven si tienes huevos a quitarme el cuchillo. Ahora qué. Vamos a ver. Equipo. Vale. Sí. Elegid el duelista entre los integrantes del campamento pobre. Yo creo que los verdes va a ser Segone. Es que va a estar... O depende, si quieren apostar por ganar, yo creo que no se van a arriesgar a llevar a Nacore. Yo creo que los verdes ahora van a apostar por ganar. Si queremos quitarnos una azul, igual hay que nominar a alguien débil. No. Los débiles para los otras. No, yo iría por un tío, ¿eh? Para flipar. Está igual. Es jugar al despiste también. Es que, como lo hagamos hoy, que está el día que está, que está un día precioso... Súplale bien. Súplale, cojones ahí. Súplale, soplale, soplale, que ya está, soplale. Sí, sí, sí. Ahora, 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 ahora. Sí, ahora, ahora, ahora. échale más, échale más. Ya lo tenemos allá hecho. Ya lo tenemos allá hecho. ¡Hola! ¡Mi normalo! Ya lo hemos probado, pero hemos conseguido fuego. Vamos que se ha ido a fuego. No, ya está. Ya está, las gafas de Juanito, gracias a esto. Qué bueno pasó. En este equipo no hay ninguno más a casa. ¿No hay escapatorias? Somos tres. Cuando me marcha yo a casa, estos tres van a quedar aquí. Les voy a regalar, además, una medalla sacadona, si me sale el cuello. Una saca. El cuello también estaría bien. ¿Eh? A ver si me sale. A ver, ¿y por qué se me ha quedado el trabado esto ahora? Se ha crecido la cabeza. Si le metí, apretado, pero le metí. Ahí donde me saca. Después de que le puse la gran de la treinera, ¿me habrá crecido la cabeza? Sí. Hazle fuerza a la hostia. Tío, pues te voy a arrancar la oreja. Es igual, me cojo con niños. Me cago en Dios. ¿Cómo hostias has metido eso? No, lo que saca se habrá encogido. a la cuerda. Ahí está. A ver. Mira, esto para ti. Para que venga suerte, Marqueña, barca tú. A mí me ha dado el de la virgen de Aranza Azul. Mi madre, casualidad, se llama Arancha, Aranza Azul, María Aranza Azul. Y mi abuela también. Entonces, en honor a ellas, sobre todo, me va a dar mucha fuerza. Les echo de menos también. Y ha sido un detalle bonito por su parte. Confía en nosotros y nos da fuerza eso. Es que me he escogido. Aquí llegáis hasta la final, ¿eh? A Perito Moreno, si es que es allí este año. No te voy a decir qué virgen es porque no me acuerdo. Carmen, o no sé. Nos ha regalado esto porque esto, él es creyente y, bueno, cree mucho y cree que nos va a dar suerte. Yo, corta, ya lo siento, no soy creyente, pero bueno, si tú crees que nos va a dar suerte, esto, por lo menos me va a recordar la fe que tienes en nosotros y esa fuerza sí que la voy a llevar encima. Bueno, tenía tres escapularios, juro mucho. Tengo la lengua muy sucia, pero creo, creo que hay alguien ahí arriba. Yo creo que me han ayudado. Siempre digo yo que hay, tengo dos estrellas, una arriba y otra en mi casa, mi mujer, las que me han llevado, me han traído hasta donde he llegado, bueno o malo, el camino que he hecho. Yo creo que he hecho cosas bonitas en mi vida y les he regalado para que tengan suerte porque yo creo que pueden ser tres chavales que pueden llegar muy lejos y yo creo que las tres vírgenes tienen la de Lourdes, la del Carmen y la de Begoña y en el País Vasco pues los que más, yo creo que todas las vírgenes son buenas y yo creo que les van a ayudar hasta que lleguen hasta el fin del conquistador. Bueno, que tengan suerte. Es que te casco. Los dos, os quiero ver ahí, los tres en la final, ahí. los tres en la final. Sí, sí, sí. Aníbal, hay correo. Toma, Aníbal, te voy a dar una alegría, cariño. Toma. Para que te lo lleves de recuerdo. Ahora sí que me han aprendido. Primero una, luego otro, ahora Aníbal. Cambiaron todos. Llévatelo, de recuerdo. Te ha tocado, te ha tocado, pero yo creo que para ganar a uno de ellos eres el más adecuado. Demuestra lo que eres. A mí no me sorprende que me hayan elegido como duelista. Van tirando del más fuerte del equipo y lo más fuerte pues es Andú y yo, de los varones. Yo pensé que iban a por mí, pero no han ido a por mí y ya está. Ya me da igual todo. Yo voy a volver, pero a mi casa. Para serte honesto, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir, vine aquí a... Hombre, vine a competir y vine con el interés de ganar. Mi proyecto es ganar y voy a competir, a dar lo que tengo y hacer lo que se pueda porque honestamente no me quiero ir. Bueno, caballero. Bueno, vamos a hacer la asamblea. Sí. Te mereces un besote también. Gracias. Bueno, vamos a ver a quién elegimos. Sí. Bueno, guanacos, como veis, hoy se despeja la incógnita antes de la asamblea, puesto que ya conocéis la identidad del primer duelista. ¿Qué? ¿Qué os parece? Va a ser un contrincante duro. Creo que a quien le toque de los tres va a tener que pelear. Corta, parece que las chicas son bastante listas, ¿no? Bueno, están saliendo las cosas bien. Con una ayuda y una ayuda les va bien. Son guerreras y ellos sabrán qué certifica. Pero a la hora de tomar decisiones también hay que acertar. Y bueno, han cambiado de duelista, no se han empeñado siempre en el mismo, han cambiado. En función de quienes quedaban, en este caso, de vuestro equipo, también han cambiado a movido ficha. Yo sí voy, yo tengo tres y hasta el final voy a estar con los tres. Bueno, puede ser, puede ser, pero el paso tiene que ganar el dolor hoy. No sé quién se irá a casa, pero quien se vaya desde luego va a debilitar a su tipo. ¿Y tú qué tal estás? ¿Con ánimo? Bueno, yo estoy animado, brother, y a eso vine, a hacer lo mejor que entregarme, a hacer lo mejor que yo pueda, lo que pueda hacer, y hacer lo mejor posible. Te digo porque como que te dan arrebatos, ¿no? De repente estás muy bien, de repente igual te bajas un poquito. Una obra de un cortocircuito, pero digo yo, después reflexión, esta vaina no es así. Aquí vine a sufrir, a ganar, y esa es la meta, ganar. El corta verdadero, aquí el aníbal verdadero también. ¿Qué te parece? Bien. ¿Tienes fe en tu gente? Pues el contingente es duro para nosotros, pero él también está en una situación muy peligrosa. Te veo muy tranquilo, ¿qué parece? Que parece que ha soltado toda la rabia esta mañana, ¿no? Claro, hay que yo ahora estoy tranquilo. Con este tiempo no vas a estar tranquilo. Pues esta mañana también ha sido buen tiempo y no estabas precisamente tranquilo. Sí, porque ya estaba la prueba preparada ya. Bueno, eso es lo que crees tú. Pues no. ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Porque no podía subir arriba. Si no hubiera hecho una meada en el centro y churr, hubiera caído ahí donde es que se ha caído lo de las chavalas. Del juego podemos hablar todo lo que quieras, corta, y yo te garantizo que no tienes razón. No, tengo toda la razón del mundo. Al final, bueno, se da tu palabra contra la mía, pero yo te garantizo de que ese desnivel estaba correcto. Sí. Y entonces, mira, no tengo por qué decírtelo, pero te lo voy a decir. Todos los juegos se prueban. Pues casualmente, en la prueba que hemos hecho nosotros, el tocón que ha caído ha sido casualmente el vuestro, no el rojo. Sí, estaba en el mismo sitio. Estaba en el mismo sitio. Ah, cállate. Y el desnivel lo he visto yo, con el nivelador. Entonces, bueno, es que tampoco tengo por qué darte ninguna explicación. Exactamente. Yo estoy muy tranquilo. Los tocos murieron en la última... Mira. Es muy fácil buscar excusas cuando se pierde corta. Las chicas te han ganado en bicicleta, te han ganado en escalada, te han ganado en orientación y hoy te han vuelto a ganar con los tocones. Si quieres buscar excusas, pues allá tú. Yo te voy a decir y te juego la apuesta. Vamos ahora y me pones a mí el verde en que cinco minutos echamos el nuestro. ¿Por qué no estaban ni en el centro los demás? ¿Por qué estaban los otros dos más en la orilla y el nuestro arriba? Vosotros tenéis mal... Yo no me hace falta el nivel y el que le ha puesto lo sabe que había desnivel allí. Pero por la parte de las chavalas... Miran, las chavalas hoy, si no tocan, se les cae primero también. Ellas están quietas y se les hubiera caído. Pero enhorabuena a las chavalas porque son jabatas. Hay que pelitar a las chavalas porque son jabatas. Ahora, hoy lo tenían bien. Corta, ¿has terminado? No. Aguas pasadas no mueven molinos. Exactamente, ahí también tienes razón. Chicos, lo que está claro es que si vosotros estáis donde estáis, en peligro y en la cueva, es porque hoy no habéis disputado el juego. Al final no lo habéis hecho. Y Juanito, despacito, despacito, ha terminado, ha quedado segundo, está en el campamento pobre y ha conseguido hasta fuego. una pequeña diferencia teniendo en cuenta vuestra situación. Algo tiene que hacer. El año pasado hice yo, los dos, tú metió. Qué bien. Así, aprovecharemos cuando veamos. Llebro, a él el día por lo menos no se le ha torcido tanto. Nosotros también ya hicimos fuego. ¿Por qué los prohibisteis? Corta, dejadles que hablen a ellos. Esta mañana tampoco les has dejado y se da el capitán pero no eres ningún dictador y tampoco les puedes quitar la palabra. Si ellos no quieren hablar, ya es un problema. Tiene permiso para hablar. Si te tienen miedo o respeto a lo que sea, pues ya no entro. Tiene permiso para hablar. Bueno, yo solo quiero decir que sí que nos hemos rendido pero desde mi punto de vista era evidente el desnivel que había en la base. Yo te garantizo que no había desnivel. El que creas o no ya es tu problema. Yo ya sé también lo que he visto y a mí me ha parecido que sí había desnivel. No quiero discutir porque no hay vuelta atrás. Estamos aquí y ya no hay vuelta atrás. Vamos a seguir con la asamblea. Entonces, ¿no os arrepentís de haber parado, de estar donde estáis? A ver, de haberlo intentado tanto. Exactamente. Bueno, pues la cuestión es que si estáis aquí es por vuestros desméritos porque no habéis querido competir hoy. Cada vez que se está aquí sabéis que hay gente que está en peligro y lógicamente tenéis que nominar. Y el primero, pues venga, Xeone, tú mismo. Te colocas ahí entre los tótems y dime los motivos y el nombre. Bueno, yo le voy a nominar. Para mí son los dos iguales pero le voy a nominar a la cor. ¿Por qué? Por nombrarla. Nada más. Muy bien, Xeone. Pues venga. De acuerdo. Porque sí, has recibido la primera nominación, ahora te toca a ti. Bueno, yo lo teníamos hablado hoy también y le vamos a dar tregua a Poch. Así que yo nomino a Xeone, le vamos a dejar en paz a Poch hoy y yo creo que Aníbal va a tener que elegir entre Xeone y yo. Poch, parece claro lo que vas a votar. Voy a nominar a Xeone. Bueno, pues entonces, Xeone, tú dos nominaciones, Nacor, una nominación. Por lo tanto, tú eres el primer nominado. Siéntate aquí, por favor. Aquí. Bueno, Xeone, que lo teníais todo hablado y además no es la primera vez que estás aquí. No, la segunda vez. La segunda vez. Sí. Y le vais a dar tregua a Poch. Sí, le vamos a dejar descansar. Le vais a dejar descansar. Sí, que se descanse, para que esté más fuerte. A lo mejor tú también descansas, pero en casa. Si pierdes, si te eligen a ti, pierdes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Allí descansaremos. Y no te tengo un problema. Ni un problema. Bueno, pues veamos ahora a cortar. Tienes que tomar una decisión. Ponte ahí entre los tótems y dame los motivos y el nombre. Nacor, Poch, Poch, Nacor. Tengo que nominar. Tienes que nominar. Yo liado. Yo no juego. Ah, no juegas. ¡Qué valiente! No hay desnivel. Pero... No hay desnivel. ¿Eh? Anacor. ¿Por qué Anacor? Porque es guapo y simpático y buen conquistador. Y va a ser el conquistador de este año. Poniéndole en peligro, además. Vale. Más que tiene que ponerle peligro. Si no hay peligro aquí... Bueno, nominas a Anacor. Anacor. Es lo que me interesa ahora. Vale. Pues sienta tallé y Anacor. Ponte aquí al lado de Xeone. Y tú por contestar, ¿eh? ¿Has oído? No me contestes, ¿eh? No te me contestes. ¿No te contestes? Anacor, ¿estás en peligro otra vez? Sí. ¿No es la primera vez que estás ahí, además? No, ya es la tercera, creo. Y, bueno, hay que asumirlo. Bueno, pues Aníbal, ya has escuchado. Tienes aquí dos opciones. Son Xeone y Anacor. Entonces, tú te lo piensas, pero no me lo digas ahora. Vale. Vas a tener tiempo de pensarlo, de dar unas vueltas. Entonces, cuando estés en el campamento, lo decides allí. Vale. Y nosotros ya nos enteraremos. Estamos, claro. ¿Vale? ¿Lo tienes más o menos claro? Sí, sí, sí. Las características de cada uno. Sí, sí, sí. A los tres los tengo estudiaditos y ya sé por quién voy. Bueno, pues nada, esta asamblea ha finalizado. Entonces, primero, te vas tú, Aníbal, vuelves a tu campamento y luego ya os iréis nosotros. ¿Vale? Venga, nos vemos, ¿eh? Vale, nos vemos. Bueno. Bueno, campeón. Vamos. Aníbal. Esa es una mano muy joven yuco. Casi se me va a lavar el palazo para que... Dios, qué malo, tío. Duro, ¿no? Tío duro. Tío que está curtido y... Tío. Ha curtido en mil batallas, nunca mejor dicho. No sé quién se irá. Si os cae uno de los dos, ya veis cómo os quedáis. Sí, se va a quedar... Yo creo que los guanacos están en peligro de extinción ya a estas alturas. Hay que protegerlos. Entonces... Estáis pensando en la unificación y lo que tendréis que tener en cuenta es que no se exterminen. Eso es. No la exterminación. Eso es. Tiene que seguir... Por lo menos dos tienen que seguir y si somos los tres, pues mejor que mejor. Cor de compañía, ahora sí que te ha finalizado la asamblea, volváis a la cueva y ya está, gente. Nos veremos. ¿Vale? ¿Qué? Vale, pues. Una hora más. Aquí estamos bien. A la cueva. Venga. Ahoro. 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 ¿Y el otro? ¿Y el otro? Norac. ¿Eh? El otro que sentaron se llama Norac. Nacor, Nacor. ¿Nacor? Nacor. Es que se me ha ido. No, la verdad. ¿Y quién has cogido? Pues no, hasta ahorita me dijeron que me voy a aguantar un rato y que vinieras a decir aquí. ¿Que nos lo dieras a nosotros? Pues sí. Voy a dar todo lo que pueda a tope y así ya no funciono es que ya no está dentro de mis posibilidades. Pero voy a tope porque quiero volver y quiero seguir adelante. Y las nebras que me dan a mí, vos sabés, son temporales y ya no me pasa. Ya se está pasando. A mí se me pasa la nota, loco. Ya está, ya sabe. No soy de esos que se quedan con la tontería dentro, no. Yo quería llegar a unificación y estoy en peligro ahorita de no llegar a unificación. Y llegando a unificación yo decía me es igual si me expulsan o no. Pero mi objetivo marcado era llegar a la unificación. Una vez en unificación ya como vas individual ya tiras todo. Vas todo por uno mismo. Eso es lo que me jode, no llegar a unificación si un caso me expulsa. ¡Ani! ¿Qué pasa? Lécter, mañana todo poderoso. Aníbal, te espero en la prueba dura, dura, dura. ¿De cojones? A ver, a ver, a ver, a ver. Le, 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 le. Irati, mañana al amanecer abandona el campamento. ¡A ver, en el rico también te han dicho Juanito a abandonar el campamento y fuiste por una asamblea. Pero era otra historia distinta porque él tiene duelo mañana. Sí, cuando eso nadie ha duelo. Ahora, igual tengo que ir yo antes a preparar igual ese duelo junto con el otro capitán de... Ah, también. Pero... Pero si te huele igual que el año pasado... Joder, al amanecer. ¿Está pronto? Cinco de la mañana. Me voy a la cama. Me voy a la cama ya. Sí, a las cinco, al amanecer. Bueno, mañana lo veremos. Hostia, reloj. Tanta, 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 hostia. ¿No tiene otra cosa que hacer? Corta, mañana al amanecer abandona el campamento. ¿Al amanecer? ¡Me cago, güey! Mañana al amanecer abandona... Ahí va, hostia. ¿Y qué? ¿Nos quedamos solos? ¿Sin corta? Ahí va, la hostia. Ya veremos a ver qué... qué problemas hay con esto. Hay una putada sana, ya verás. No, hombre, creo que todavía vayamos a casa. ¿Y si es en media, al amanecer? Mi amor, yo me voy... Esa no os la sabéis, ¿no? Chipa, esa, a ti. Que imagínate que los verdes se han quedado dos y igual el corta se ha ido, que había dicho que iba a emitir. Uy, ¿vos vas a recoger un par de mozos para nosotras? ¿Qué? ¿Los recojo? Oye... A ver, ¿eh? Por lo menos no. Cago en Dios, me da pena, ¿eh? Mañana abandónanos, ¿eh? También hay que dar un beso. ¿Eh? Un beso. A este cascarradiando a este gruño se le coge cariño al final, ¿eh? Cago en Dios. Cago en Dios, me da pena. A mí también, ¿eh? Y bueno, te vas, igual tienes que hacer alguna hostia. Tenía previsto mañana ganar una prueba y joderle a Julián. Sí. Es lo que le hubiera hecho por culo. Ganar una prueba, coger el premio y ahora vamos a la cueva. Le hemos pillado cariño y todo a esta puta cueva. Puta hostia, había que hacer una de esas. Ya lo pensé así. Es una cosa bien. Si es la otra, pues está bien. No tengo ninguna presa y ahora que ha conseguido hacer fuego este, pues está mejor aquí en el campamento pobre, no te creas. ¿Sabes qué creo yo? Que va a ir él y cuarta a preparar tu duelo. Eso está más claro que no. Y otra cosa, que tú tienes que volver sí o sí, ¿eh? Aníbal Lecter. ¡Bam! Vamos. El tigre de la Patagonia. Estoy triste hoy, ¿eh? Con eso que tengo que abandonar el equipo mañana. A ver, ¿qué pasa? Igual es para el duelo de mañana. No sé, me da pena. Lo único que es que en este momento me da pena dejarles aquí. Lo único que es. Lo demás, lo que venga va a ser igual. Lo que sea, prueba, 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 lo que sea. Me da pena. Que te vayas también no es la pena, ¿eh? Cago en Dios. Cago en la hostia. Dios. El abuelo. Son como mis hijos ya. Sí, sí. Te voy a ser todo. Así vamos a llorar mañana, ¿eh? Sí. Y yo creo que lo hayas pasado. El chino casi me hace llorar. Aunque no llore pena me va a dar seguro la hostia. Es igual. A nosotros adelante, ya sabéis, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta el final. Ojalá. Tranquilo, sin pensar en los demás, hacer las cosas bien. Con cabeza. Con cabeza y sin prisas. Como nos has enseñado tú. Como bien. Intentado, he intentado, no sé si saldrá bien. Sí, sí, sí. Nos has enseñado muy bien. Qué buena, Héctor, ¿no era? Estamos aquí, familia. ¿Estás en la cama ya? Sí, ya estoy metido. Sí, me están dando mis hijos besos. Ya, ya he visto, ya he visto. Ya he visto. ¿Qué tres maricón? ¿Me das un beso si entro? ¿Me das un beso? Ni pensar. Dame, 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 dame un beso. Mano sí, pero beso no. ¡Venga, bello! ¡Dame, dame! Dame un beso, despedida. Para cortar. Dame, pues yo me tengo de aquí. Me tengo de aquí. ¡Oh, Dios mío! No se deja, Maduro. No, no se deja, dale. Doloritas de piernas para abajo. Estamos. ¡Quiero vayas a la luz! Yo creo que va a ser una asamblea, no sé. Vale. Pensando a ver qué puede ser. Pero no tenemos ni idea. Eso es. Ya se verá. Lo que está claro es que tiene que ir ella sola y eso siempre nos inquieta un poco. Esto huele muy mal. el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer una aventura, por muy dificultosa que se muestre. Don Quijote de la mancha. Aunque no vuelva, pues... Se quedan aquí y sé que van a darlo todo. Ha estado súper bien tenerla de capitana, que ha sido la mejor capitana que podíamos tener. Le agradezco mucho toda la alegría que nos ha dado, toda la fuerza que nos ha dado. En los momentos bajos ha estado ahí y nos ha sacado a flote. Le agradezco mucho el que nos haya traído hasta aquí porque al final estamos también aquí por ella y que me alegro un montón de haberla conocido porque para mí es una persona muy grande y... Es una persona muy grande y además yo creo que nos ha dado un montón de alegría al grupo y eso vale un montón la pena. Para no echar de menos lo que tenemos fuera hace falta tener un gran equipo y yo creo que ya lo ha conseguido. Y esperemos que entre las cuatro si no vuelve hoy, pues seguir igual de bien y seguir igual de fuertes con su espíritu de lucha y poder llegar lejos las cuatro. ¡Eh! ¡Hoy sí que me la puedo poner bien! ¡Bien! ¡Estoy fuerte! No se me dan bien las despedidas, me suelo marchar y punto. ¡Bien! ¡Air olor! ¡Me za guapa! Aúl! Dejenme un arrocito rico, ¿eh? ¡Aúl! 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 ¡Levanta una paloma! Esto es muy raro Toma A ver si le tengo que ayudar a este A ver si te vas para casa Esto va para la casa doctor Y yo también Y yo también Esto es todo lo cojo de ella Ahora si quieres despedir Si, si nos vamos a hacer No nos pueden hacer eso Que te vayas sin despedir Vámonos Aquí te veo luego abajo Vale Pasar, portarte bien Los dos te mueren el alma Cuando un amigo se va Bueno Juan No, no, me voy Pero yo me voy para Para quedar No, nos vemos Eh, Tacho Ese Capi No te hagas muchas ilusiones Que seguro que nos vuelves a ver Venga Venga No me hubieran portado Ahora que van a empezar a triunfar A partir de ahora van a ser terribles Los trachables míos Están preparados Es para sufrir aquí Para subir y sufrir Ir a por todos Tú Se va este Hoy me dabas un beso ¿No? No, pues Cuídale a mi equipo Hostia, corta No queremos que te vayas Sí, yo tampoco Voy a dormir a la noche ¿No volverás? No, creo que no ¿Eh? Cortosa hecho Sí, cortosa hecho Lo bueno duramos poco Ha estado muy bien Bueno, si ahora Torre de Aragor Aragor Cuidaros entre los tres Tienes que ser los tres uno Os he dejado la cuchara ahí Eso tiene que devolverme El ganador de uno de los tres Que era el conquistador este año Pero lo que os pido Es pasar bien Ahora empezamos a disfrutar Ahora, ahora, ahora Viene el lugar Ahora quería ver yo A los guerreros Ahora, hasta ahora Hasta ahora los he tenido ahí guardados Ahora que venía Ya empezamos a pasar bien No, no, no No, no No, no Vale Me cago en la leche Eh, con tu ya me di Pero, pues Venga, cuídate Venga, epa Venga, hostia Venga, que feo es Venga, le corre Venga, buqueto este Venga Muy bueno, lo voy a Cuídate, cuídate Cuídate Venga, ya por ellos Y luego la unificación Grupo Grupo Sí, sí Ya por ellos Buen Aníbal, eh ¿Cuándo pasar? ¿Cuándo pasar? Venga, cuídalos Cuídalos bien Venga, equipo Venga A su, a bur A bur Tío A un país Cuidado bien la cueva Esta fortaleza es nuestra Hoy le vamos a echar la capa de pintura Nos roban al abuelo tú Ya te vas, chiquitín Tío, a ver, retiro A volver Vamos a hacer lo que puedas Con dos Vamos a hacer lo que puedas Con dos Vamos a hacer lo que puedas No se ha dejado una manta Estadamos, chica Ah, pues sí Xone, eres el elegido de Aníbal Recoge tus cosas Y parte del campamento Para disputar el duelo Xone Te esperamos aquí, eh Me cago en el cacería, eh Te esperamos aquí, eh Hay que volver, eh Me cago en Dios Hay que ir Como no volvaste Como en el cacería Xone, te muestra, eh Ya sabía más o menos, eh Ya sabía Cómo me miraba eso Y, bah Nada, que ella miraba Pues, que sería para mí Bueno Aquí te esperamos, eh Hola Me cago en Dios Muy bien, me cago en el cacería Espera Un repaso, Aníbal Y ya veremos A ver qué Qué prueba nos ponen Yo haré todo lo que pueda Tú Cuando Julián le explique Si no entiendes algo Te le ca Ah, ya, ya, ya No me aburre, eh Bueno, a ver Chao en Dios Buenaco Bueno Bueno Verte Verte Buenas, Aníbal Te coloques aquí, por favor ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal, Eunón? Eunón Bueno Os coloquéis ahí, por favor Uno al lado del otro Como queráis Perfecto Buenos días a ambos Buenos días Y lo primero, Xeone Viendo este lugar ¿Se puede decir que estamos en un monte del bastán o no? Bueno, parecido, parecido Parecido a aquello, ¿no? Parecido, sí En tu caso, Aníbal ¿Tiene algo que ver con Nicaragua esto? ¿O poco? Poco, poco Poco, ¿no? Sí, muy poco Bueno, pues este va a ser el escenario del duelo Luego os explico en qué consiste ¿Ha sido sorpresa el que te haya elegido a ti o no? No, no, no Ya le veía que me miraba a mí Tienes aquí el collar Entonces, dime por qué le has nominado a él Y se lo colocas Bueno, yo, para mí la selección para nominar a ellos ha sido dura Incluso yo contaba también con Posh en el lugar allí Pero bueno, tratándose de que es un compañero de que está a mi nivel, considero yo Por eso lo he elegido yo ¿Y piensas que Nicaragua está por encima de tu nivel? O sea, no por encima, pero considero que tiene habilidades que yo no tengo O sea, que es más completo Sí, más completo Que lo que pueda ser Chegone, por ejemplo Sí, sí, sí El duelo será interesante, desde luego Entonces, le colocas ahí el medallón Perfecto Ahí, la mano Como buen deportista Lo que está claro es que siempre es importante ganar un duelo Y cuanto más avanza la aventura, más importante todavía ¿Vale? Entonces, el duelo Os explico Vais a tener que hacer un circuito de cadenas Con el objetivo de conseguir este banderín de aquí El primero en hacerlo todo bien gana Y lógicamente continúa en la Patagonia Ahora, ¿cómo lo vais a hacer? De la siguiente manera El circuito va a tener, digamos, dos partes Y en la primera parte tendréis que avanzar en plan tirolina Utilizando unos mosquetones Entonces, sí o sí Los dos mosquetones tienen que estar en contacto con la cadena Tac, tac Llegará un momento Varios momentos en los que habrá cruces de cadena Lógicamente, ya veréis Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Quitar un mosquetón Enganchar Quitar el segundo y volver a enganchar Y seguís avanzando ¿Hasta dónde? Hasta donde está este árbol caído Ahí O sea, os olvidáis de lo que son los mosquetones Y tendréis un agarre Es una especie de triángulo Es un artilugio Con el cual tendréis que avanzar hacia adelante ¿Vale? Es una especie de garfio doble, ya lo veréis ¿Qué pasa? Que también hay un cruce de cadenas Entonces, en ese momento, si queréis Os podéis ayudar de las cuerdas Para poder pasar el agarre A la otra cadena Y ya seguir avanzando Hasta conseguir ese banderín Entonces, muy importante Los dos mosquetones Siempre en contacto con la cadena El agarre Tenéis que utilizarlo correctamente Entonces, si os caéis Antes del árbol caído En la parte de los mosquetones Si os caéis al suelo Tendréis que volver hasta el principio Pero una vez llegado al árbol Cuando ya tengáis ese agarre Si os caéis por aquí Volvéis solo al árbol ese caído O sea, no tenéis que ir hasta el fondo Sino hasta aquí Y volvéis a empezar Entonces, Aníbal y Xeones Lo primero Hay dos partes Hay dos cadenas Está todo igual Sí, sí, sí Pero, bueno Me tenéis que decir Quién va por esta parte de la derecha Y quién va por la parte de la izquierda Eso solo para empezar Luego ya, lógicamente Cada uno va por donde quiere A mí me da igual Sí, lo mismo Pero yo Dame el derecho ¿Tú el derecho? Vale ¿Tú en este lado de aquí? Sí ¿Vale? ¿Tú estás de acuerdo, Xeones? Vale, vale Vale, entonces, Aníbal Tú por la... Digamos, arrancando tú Tú tu lado de la izquierda Y Xeones por el lado de la derecha ¿Qué te parece el dos latis, Xeones? Bueno Un poco complicado Los cruces y los nervios Y todo están ahí ¿Pero capaz de hacerlo, sí? Intentaremos, intentaremos Tú siempre intentar Vale ¿A ti, Aníbal, qué te parece? Yo lo voy a intentar A mí lo vas a intentar Pero lo veis complicado, ¿no? Vamos a ver Ya se verá, ¿no? Vamos a ver Vale, pues lo veremos Ahora mira, os vais ahí Os cambiáis La piedra que tengáis Es igual a sí mismo, ¿no? Y bueno, como quieras Eso ya como tú quieras Y cuando estéis preparados Y esto Vais allá y ya arrancaremos Esto hay que quitar, ¿no? Sí, si queréis te lo quitas Tú lo que veas Este está calmo Está sereno Vamos a ver Cómo nos va Fuerte le veo Fuerte Fuerte le veo Pero bueno Habrá que hacerle contra Vigone y Aníbal ¿Preparados? Suerte a ambos Y que gane el mejor El duelo comienza Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Tres, dos, dos! 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 ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au paseone, venga! Es que no llamo, no llamo. Venga, animal, que vas bien, que vas bien, venga. Ay, animal, ay, ay, venga. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cabe en Dios! ¡Vamos, Segone, no desesperes! ¡No desesperes, venga! Impulsa, agarra la cuerda y para arriba. ¡Imposible! ¡Hostia! Ahora, ahora, suelta el brazo ahí, ahí, ahí. Así, así. Bien, animal, ahora ya te olvidas de los mosquetones y a utilizar el agarre. ¡Hostia! ¡Hostia! Iván, a partir de ahora, si te caes, vuelves ahí, no al principio. Y la cuerda te puede ayudar. En el curso de cadenas, la cuerda te puede ayudar. ¡Venga! ¡Venga, que estés más cerca! ¡No me llevo, no me llevo! ¡Cabe en Dios! ¡Venga, Segone! ¡Intenta enganchar! ¡No llego, no llego! ¡Y luego con las piernas, balancea, para arriba, para abajo! ¡Si llegas al mosquetón! ¡Venga, ahora, tira de cierta, un salto y tira de brazo! ¡Venga, que ya estás, ya estás ya ahí, ya estás! ¡Estás a esto, a esto de llegar, a esto! Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Venga, balanceo, balanceo. Ay, no desesperes. ¡Cabe en Dios! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, perfecto, Aníbal, ya lo has pillado! En la cuerda puedes descansar, ¿eh? ¡Ahí, Aníbal, perfecto! ¡Ahí, impulso, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás! ¡Perfecto! ¡Para adelante y para atrás, Aníbal, venga, ahí, balanceo! Ahí puedes, ahí está, venga. ¡Perfecto, Aníbal! ¡Ay, ahí! ¡Cabe en Dios! ¡Aníbal! ¡Epa, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Estás bien? Bueno, ves que no es imposible, ¿no? Cansa, no es fácil, pero ya has llegado hasta la cuerda. ¡Pulsione con las piernas! ¡No llego, no llego, hostia! ¡Es muy largo! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Bien, bien! Pero sujétate bien en la cuerda, si eso más arriba, en algún nudo más arriba, y ahora ayúdate un poquito, vea, ahí, con las piernas. Engancha algún nudo, engancha. ¡Epa, cuidado, Aníbal! ¿Estás bien? ¡Aníbal, ¿estás bien? ¿El Garfio? ¿El Garfio? ¡Rápido, señor Pertinca! Bueno, Aníbal, a ti te vamos a ayudar, te vamos a dar otro Garfio, y a Xeone lo colocaremos justo al principio del todo otra vez, porque tú sin Garfio no puedes seguir, y aquí él está colgado y tampoco puedes seguir. Entonces, de ayudar, ayudamos a los dos. ¿Vale? ¡Venga, ok! Aníbal, ¿preparado? Recuerda que puedes utilizar la cuerda y la cadena para descansar, luego ya no. ¡Xeone! ¡Venga! ¡El duelo se reanuda! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Ya! Muy bien, Aníbal, muy bien, venga. ¡Muy bien! ¡Sabe la hostia! ¡Avanza un poquito más! Ahora, tienes la cuerda ahí, para ayudarte. Muy buena, Aníbal, muy buena. Venga, primera parte ya finalizada, y no vuelvas a perder el artilugio ese, ¿eh? Y ten cuidado con las caídas desde ahí. ¡Ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ay, perfecto! Ahora ya te cuelgas, y venga, te quedan unos metros. ¡Ay! ¡Venga, Aníbal! ¡Objetivo el banderín! ¡Cabón su... ¡Puta madre, hijo de puta! ¡Venga, venga! ¡Legó de esa bota a colgar! ¡Venga! ¡Dios! ¿No puedes ir para atrás? ¡Ay, qué pena! ¡Para el puta! ¡Cuidado el gancho, no lo pierdas otra vez! ¡Puta! ¡Sí, que puedes, venga! ¡Puta igual a ti, puta! ¡Legone, muy bien! ¡Venga! ¡Sí, no! ¡Legone, otra vez, Tolgao! ¡Venga, Aníbal, ahí, ahí! ¡Saca esa rabia que llevas dentro! ¡Ay, ahí! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Aníbal, muy bien! ¡Venga, lo tienes ya dominado la táctica! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Ay! Ten cuidado con la cuerda, no te vuelvas a enganchar ahí. ¡Venga! ¡Ánimo, Aníbal! ¡Puta igual a ti, venga! ¡Sabes que puedes! ¡Venga, hazlo! ¡Oh, estoy en la cama! ¡No! 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 Venga, pincha en toda la gente que está contigo, Aníbal, que te tienen fe. Venga, que vas muy bien. Venga, out, Aníbal, venga. Ahí, ahí, coordina, corri, bien. Ahí, ahí, saca, saca, saca y todo lo que tienes, venga. Venga, que vas muy bien. Venga, que te he quedado muy poco. Out, 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 Aníbal. Venga, Aníbal, te lo voy a poner más fácil. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Aníbal, metro y medio. Metro y medio. De todas formas, Chegone, teniendo en cuenta que estás colgado y no te puedes volver a enganchar a la cadena, y teniendo en cuenta, Aníbal, que a ti solo te falta la guinda del pastel porque casi has llegado, ganador de este duelo, ganador de este duelo, Aníbal. Enhorabuena, continuáis en la Patagonia. Chegone, se ha acabado el duelo. ¡Ah! Este va por Simón y la Esther. Bueno, pareja, creo que está claro lo que ha pasado a ti, ni aun dándote una segunda oportunidad, porque te hemos vuelto a llevar hasta el principio, has conseguido avanzar nada porque te quedabas colgado, y el que más cerca ha estado, además, muy, muy cerca de obtener el banderín, has sido tú. Lo has intentado varias veces, cada vez será más complicado porque estabas muy cansado, pero solo te falta poner la guinda al pastel. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, tú eres el ganador de este duelo inmunidad y continuarás en la Patagonia. Entonces, enhorabuena de verdad. Primero, porque te quedas, bueno, enhorabuena, porque te quedas, y enhorabuena por la demostración que has hecho aquí. Porque en el buen sentido de la palabra, eres un animal. Sí, animal, aníbal. Bueno, entonces ahora vuelves al campamento de los Pumas. Joder, eres una... Cansado, pero cargado de energía, ¿no? Con ganas. Bien, además, ahora que vuelo a unificación, esto ya irse... Bueno, si estáis hablando de unificación, bueno, son suposiciones que os hacéis vosotros. Bueno, pero sí, esa es la meta, llegar ahí, al menos. Bueno, pues todo se aclarará. La cuestión es que se une. Mira que lo has intentado, pero no había manera. Te quedabas ahí colgado para que es un higo. Sí, me he quedado colgado, no me llegaba, y me he puesto de mala hostia por culo. Me parece justo que haya ganado Aníbal. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mérito para él. Bueno, pues nada, ahora aquí termina tu aventura. Vale. Aníbal se quedará. No sé si quieres decirle algo, dar la enhorabuena o... Enhorabuena. A ver, a ver si llegas hasta el final. Aunque los verdes se quedan, también son duros de pelar, ¿eh? Sí, 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 son duros, son duros. Aníbal, vuelves al campamento y ya verás qué pasa. Con la ausencia del capitán y todo lo que vaya a ocurrir. Vale. Venga, enhorabuena de verdad. Que me vaya bien. Bueno, claro. Vale. Bueno, mucho gusto. Bueno, brother, ¿qué dices tú, no? Brother, brother. Venga, tienes la mochila aquí. Y recupérate, ¿vale? Vale. Que vas a necesitar todas las fuerzas. Sí, sí. Agur, Aníbal. Agur. Vale. Bueno, Xeone, del duelo poco vamos a hablar. Sí, sí, ya está visto. Ya está visto. Colgado, aguantas mucho tiempo. Eso ya has demostrado. Bueno, por cierto, te iba a decir, ¿habrá que hacer la entrevista en euskera? Me da igual, igual. ¿Cómo igual? ¿Tú prefieres en euskera? Pues sí. Porque para ti que ha sido más duro en esta experiencia, lo que es la supervivencia, los duelos y demás, o el hablar castellano, que no estás muy habituado, ¿no? Ya, siempre hablamos en castellano y hablamos mucho más en vasco. O sea, tú en casa, en vasco. Sí, sí, siempre. Y allá en el valle también. ¿Tú alguna vez has estado tanto tiempo hablando castellano seguido? Bueno, cuando estamos en la película y eso sí. ¿Eres actor y todo? Sí, estoy haciendo una película ahí, sí, ahí en castellano. Entonces, ¿se te podría llamar cocodrilo dandy? Más o menos. Y si no, allá en el valle, en euskera. O sea, en bastán. Sí, en bastán. No, digo porque alguno comentó, Javier, que igual con Fernando, las diferencias que podías tener, que también igual podía ser un problema idiomático. Eso es el invento de Javier. Yo con Fernando no he tenido nunca nada. Nos hemos entendido muy bien. Y bueno, me imagino que tanto Nacor como Posse llevará una tristeza cuando vea que no vuelves. Sí, sí. Pero, y a lo mejor corta más, ¿no? Igual. Parecías como su mano derecha, como que te tenía mucha confianza. Sí, ya, sí, nos llevábamos muy bien, eh. Sí. ¿Y eso por qué? Porque los dos sois culinquietos y los dos os meneáis mucho o por qué puede ser. Sí, seremos parecidos y será por eso. Está claro que has trabajado mucho, no has tenido grandes problemas con el grupo. Nada. Has hablado mucho tiempo castellano y aparte, te has enfrentado a tus miedos aquí en el Conquistador. Sí. Para empezar, ¿nunca habías volado? Nunca. ¿Lo de nadar? Nada, cero. Eso menos. ¿Lo de saltar? También. O sea, que cuánta experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y he hecho unas pruebas que nunca he hecho. ¿Quién crees que va a ganar o quién te gustaría que ganara? A mí, que la final. Sí, el Conquistador, ¿quién va a ser para ti? Pues, a mí me gustaría ganar de nuestro grupo, Posh o Nacor. ¿Y a quién le ves con más posibilidades? Bueno, los dos también son fuertes, los dos, y tienen muchas posibilidades de hacer cualquier cosa. Bueno, pues de la Patagonia otra vez a volar, por segunda vez en tu vida, y te espera Ziga. Sí. Poblito, bonito. Bueno, ¿y quién te espera allí en Ziga? ¿Tienes la familia? ¿Tienes novia, mujer o no...? Tengo amigos, amigas, de todo tengo. Amigos y amigas también, ¿eh? Y ahora con el hecho de que sales a la tele y vas a hacer una película, ya en plan actor de Hollywood, ¿así te van a salir, amigas? No, sí. ¿Así? ¿Por qué? Así, verdad, y así irá. Bueno, pues nada, nos veremos el día de la final y que tengas un muy buen viaje. Vale, vale. Y no vayas con miedo, que el avión es seguro. Ya, 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 ya. No, 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 vine, vine tranquilo, ¿eh? Vine tranquilo. Ah, bueno, pues vuelve tranquilo también. Vine tranquilo. Y ya nos veremos para allá, que yo vivo muy cerca, además. Vale, vale. Yo soy de morteria. Vale. Déjame el collar, el de tu lista. Sí. Y bueno, algún otro lo llevará. Pues nada, bueno. Vale. Xione, llevas ahora la mochila y la comida y tengas un buen regreso a casa. Vale, pues. Venga. Vale. Ahor. ¿De dónde? ¿De aquí? Venga, ahor. Vale. Es muy difícil. ¿Qué terreno? Coger un caballo, un montón de vacas. ¿Cuántas vacas tendría? ¿Luchar? Sí, luchar. Mira, mira. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Tú te has comido el cacao, ¿no? Sí, yo sí. Yo comí como si fuera un caramelo. Te vas por culo. Zerlarretan, urepeleko hartzaina. Mendi hegaletan gora, oroitzapen dengerora. Iezetan joan inzana. ¡Bien! ¡Saco Julia de Boiva! ¡Saco! ¡Saco! ¿Ya viene Xeone? Yo creo que viene ya. Ya se hizo. Ya se ha ido hace un rato y ya creo que es hora de volver. Posh, Posh, ¿vendrá Xeone, no? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Tiene que venir. No nos puede dejar solos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Qué ánimo! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! ¡Cómo andamos los fútbol, madre mía! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, tigre? ¿Estás mojado o qué? ¡Uy, sí! ¡Estás sin agua, eh! ¡Ven aquí! ¡Mimito! ¿Cómo me alegro, tío? ¡Onguietorri, campeón! ¡Muy buenísimo! ¡Está todo mojado! Hola, guapón. ¡Qué bien, animal! ¡Qué guay! ¡Vuelve nuestro animal! ¡Somos los imbatibles! Mira, vamos a ir correa, chicas. Mira, a ver. ¡Parece que sí! Cóndores, recoger todas vuestras pertenencias y el estandarte del equipo. Cuando tengáis todo listo, marcharos del campamento para el próximo desafío. Espero que sea el último email en este campamento. A ver, a ver, a ver. ¡Veo, a ver! 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 ¡Veo! ¡Veo, a ver! 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 ¡Qué puta madre que la venga! Miramos el correo, por si acaso. A ver si... a ver si hay algo. Sí. ¿Qué pone? Sí. Juanaco, recoged vuestras pertenencias y el estandarte del equipo. Cuando tengáis todos listos, marcharos del campamento para el próximo desafío. ¿Y si pone? No jodas, tío. Juan no viene, ¿eh? Hay que ser realista en la cor. Siendo realista, le tenía que ganar Xione a... Sí. Este lo ha escondido por ahí, ¿no? ¡Xione! 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 A ver, poco a poco... Creo que voy a sacar el estandartito. Tu madero ahí está por ahí. ¡Xione! Pasa, jacón. ¿Qué pasa, jacón? ¿Corta? ¿Dónde está corta? ¡Vamos! 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Te vas al campamento! ¡No me agarres! ¡Te vas al campamento! ¡Que no me toque a usted! Acá termina tu liderazgo de capitán. No me vuelvo a poner la mano encima, me cago en Dios. Me vuelvo a poner otra mano encima, te juro por Dios que le doy. Si te pones la mano a ti, yo le doy una hostia por atrás. No, no, no. Y uno de los dos va a morir. ¿Yo o él? ¡Vamos! ¡Juanito! 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 ¡Corta! ¡Juanito! ¡Corta! ¡Va Zinger, retírate de esta guerra! ¡No vas a ganar!